Grupo de Oro Presenta A 43 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco Más de 8 mil personas, entre ellos estudiantes, comerciantes, indígenas y sindicalizados Realizaron este domingo una movilización pacífica para no pasar por alto esta fecha en esta capital michoacana La movilización ciudadana comenzó al filo de las 16 horas en las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios Para posteriormente dirigirse al primer cuadro de la ciudad Con pintura en la cara, pancartas, mantas y cánticos como Zapata vive la lucha sigue Los ciudadanos reprocharon la acción cometida en contra de los educandos Ordenada por el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz Además repudiaron las políticas públicas implementadas por el gobierno del estado Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Adrián Félix García, Agencia Cuadratin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!